¡Han venido un montón de clientes! Es que el nuevo rollito de frutas tiene mucho éxito. Está para chuparse los dedos. ¡Completo! ¡Tenemos otro récord de ventas! Estoy agotada. ¡Qué cansancio de edad! Descansemos un ratito. ¡Hey, mi rollito de frutas! Yo también llevo un buen rato esperando. ¡Hab de hacer el vago! Por cierto, Rubi, ¿qué es esta caja donde estás? ¡Onda! Ahora que lo dices no lo sé. ¡Hola, Aral! ¡Cuánto tiempo! Creo que ya salió de una caja en otra ocasión, ¿verdad? Le gustaría echarse una siestecilla dentro. Que sepáis que Aral no es un jewel pet cualquiera. ¡Enséñales lo que vales, Gugu! ¡Sube, por favor! ¡Es una actuación digna de un circo! ¡Cómo mola! ¡Ya me apunto! ¡Normalmente no me haces girar tanto! A Aral le gusta hacer números de circo para hacer feliz a la gente. ¡Mof, mof! ¡Mi cabecita! Esto me interesa. ¡Duel Pet Happiness! Tras llover sale el sol, salto charcos con alegría Ahí estás ante mí y verte hace que sonría Símbolos en la puesta de sol, la luz del atardecer Nos tiñe de color de miel y el futuro Para siempre llegará su luz y el sol nunca se apagará Te quiero mucho y siento que sin ti la vida es diferente No puedo evitarlo, si estás cerca de mí Me vuelvo a roca como un rubí Sonrío cada día y así juntos estaremos siempre Eso es lo que quiero Quiero brillar por ti como la joya que nos guiará Hacia el futuro y mucho, mucho más allá Se nos ha comido Mis estudiantes están más llenos de vitalidad que nunca Hay algo diferente, claro Es porque ahora el ángel protector de la escuela es el director suplente Ahora que Juelina y Paroma están ausentes por trabajo Haré que la escuela Apple se tiña de mi color Y que se ensalce la juventud ¡Oh! Vaya estudiantes que vienen a expresar su alegría No hace falta que os reprimáis Venid a mis brazos si queréis ¡Vamos, vamos! Que empezará el Juel de Soleil ¿Van a ver Juel de Soleil? Juel de Soleil Bienvenidos al único circo compuesto por unos Juel de Estarmodos ¡Empecemos con Garmin la Tragajuego! ¡Rito! ¿Quién quiere un calabar frito, eh? ¡Eh! ¡Yo quiero uno! ¡Yo también! Si colaboro con el circo aún voy a vender más Y ahora el espectáculo de motos de Angela Rosa y Laura ¡Vais a flipar, Gugu! ¡Vamos allá, Dadá! ¡Aca! ¡Aca! ¡Mola! ¡Has de seguido, Rubén, otra vez esta! ¡Venga! ¡Allá voy! ¡Así! ¡Yupi! ¡Y el elefante la anima! ¡Qué calor! ¿Esto hacía falta? ¡Un circo sin elefante no es nada! ¡Ánimo! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Hay una piel de plaza! ¡No! ¡Vaya! ¡Lo hemos salvado! ¡Gracias, Ruruka! ¡Tarán! ¡Bum! Y para terminar, nuestra gran estrella ¡Bum! ¡Mof, Mof! ¡Mof, Mof! ¡Mof, Mof, Mof! Y aunque se vamos todos... ¡O se cae! ¡Mof! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Espectacular! ¡Ha sido un éxito! ¡Sí, ha valido la pena ensayar tanto! Pues habrá que preparar el segundo, ¿no? ¡Mof! ¡Fantástico! ¡Ha sido un ritual perfecto para conmemorar que nace la Escuela Apple! ¿Escuela Apple? ¿Qué es un ritual, Dadá? Ya está con estupideces, Vaca. ¡Ah, claro! Yuelina y Paroma tenían no sé qué y no están. Con un par de retoques de mi gran inventiva, vuestro espectáculo será aún mejor. ¿Qué os ayuda? ¡No, gracias! ¡No seáis tímidas, chicas! Empezaréis con el círculo giratorio del fuego del amor hacia Apple. ¡No hace falta que lo cuentes! ¡Ay, bien, no, Vaca! Esquivaréis los peligros para saciar vuestro amor y saltar a mi pecho. Después, la trapecista consagrará a Apple. ¡Acepta mis sentimientos! Se consagrará a mí en cuerpo y alma y volará hacia mí. Y por fin, el gran final. Todos los corderitos perdidos vendrán a la vez suplicándome ayuda. ¡Eres genial, viejo suplente Apple! Todos, todos se emocionarán ante tal excelencia y perfección. ¡Qué mal gusto! Al final lo ha contado el pesado. ¡Es horripilante, Poco! ¡Déjanos en pa' Google! Es que los clientes dejarían de venir. ¡No, rotundamente no! ¡Es basura! Si no es para rendirme un homenaje como director suplente que soy, ¡os prohíbo el circo! ¡¿Qué?! ¡Silencio! Si desobedecéis, se acabó la cafetería Jewel Pez. ¡Qué borde! Se lo contaré a la reina Jewelina. ¡Es una pena, pero habrá que dejar el circo! ¡Anda! ¡Ira! ¡Hala, no está! La historia de la cafetería Jewel Pez, tercera parte. ¡Sí, le falta algo, Gugu! ¡Labra tiene el flequillo diferente, Gugu! Estoy del todo atascada. ¡Flequillo! ¿Qué haces? Le falta algo que sorprenda al lector. La tercera parte no pasará en un café, sino en un restaurante de fideos. ¡Ya lo tengo todo en la cabeza! ¡Gracias, señor panda! ¡No está! ¿Dónde estás, Rall bonito? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¡Guau! ¡Uy! ¡Anda! ¡Se ha ido por poco! ¡Gracias, Chari! Por esta abertura pasamos perfectamente. Tenemos que vigilar. ¡Paca, paca! ¿Has visto cómo ha subido la pelota? ¡Vaya, pues me ha animado! Lo sabía. Anda por ahí haciendo actuaciones. Es que Rall no puede evitar ayudar a gente desanimada. Ya le vale. Si Apple la encuentra, ya podemos despedirnos del café. Anda, le he encontrado. ¡Basta! ¡Hoy se ha terminado el espectáculo! ¡Fuera, fuera! Yo quería más. Yo quería más. ¡Es terrible! ¡Se acerca a Apple, Google! ¡Rápido a la escena de la infracción, Rey la Cisne Segunda! ¡No quiere parar, paca! No entiende lo grave que es la situación. ¡Apé! ¿Y ahora qué le hacemos? ¡Que llega! ¡Esto lo soluciono yo! ¡A mí no tiré! ¡Desdecha de camino! ¡Mira qué caja, Harald! ¡Es perfecta para una siesta! ¡Eh, chicas! Ha llegado a mis oídos que aquí se hacía una función de circo. ¿Dónde está el panda ese? Pues aquí no está. ¡Qué sospechoso! ¡Qué más te lo imaginas! ¡Entonces, mirad que tengo! ¡Un bambú de alta calidad! ¡Qué tierno y qué fresquito! ¡No, tu, tu, tu silencio! Por allí he oído algo. Sí, yo no he oído nada. A ver... ¡Mamá! ¡Te lo has imaginado, hombre! ¡Eso, eso! Lo habré imaginado. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa, Safí? Harald se ha caído al río con la caja. Y la corriente se lo ha llevado. ¿Qué? De haberlo dicho antes, a Ben se habría enterado, Paca. ¡Eh, que ya no se ve! ¡Es que la corriente es rápida, Gugu! ¡Oh, y ahora qué hacemos! ¡En este instante, queda formado el equipo de búsqueda de rock! ¡Sí! Otro día más que se acaba. ¡Ay, qué bonito es ver al director suplente mirando la puesta de sol! Y ahora publicaré mi foto en la red Jewel. Pondré Volviendo a casa después de otro día protegiendo la escuela. ¡Qué bien! ¡Ya tengo más de 200 amigos! Y mira que he publicado tres fotos en una hora y nadie las ha comentado todavía. Seguro que es porque les pongo nerviosos. Pobres. ¿Qué es esta caja? ¡Mamá! ¡Tú, tú eres el panda del circo! ¡Mamá! 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 Eres... tú eres... ¿Dónde? ¡El mar! ¿Vamos a... la deriva? ¿En serio? ¡Mamá! ¡Venga, muévete! ¡Vamos, cisne bonita! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Está del todo rota! ¡Mamá! ¿Eh? ¡Mamá! ¡A ver, tú, panda! ¡Todo ha sido por tu culpa! ¡Haz algo, ¿no? ¡Mamá! ¿Por qué me pones esa cara? ¡Mamá! ¡Lo siento, me he pasado! ¡No me pegues! ¡Mamá! 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 ¡¿En serio que no estás asustado?! ¡Ya sé! ¡Usaré mi móvil! ¡Ah! ¡No hay cobertura! ¡Ah! ¡Supongo que es lo normal! ¡Ah! ¡Ahora hay un poco! ¡Ahora o nunca! ¡A la deriva con un panda en biar! ¡Qué bien! ¡Seguro que uno de mis más de 200 amigos lo verá! ¡Mola! ¿Eh? ¡Oh! ¡Es el primer mola que recibo que no me he hecho yo mismo! ¿Eh? ¿Me ha comentado... ¿Mof? ¡Mof! ¡Ah! ¡Has sido tú! ¿Eh? ¡Mof! ¡Mof! ¡Sin cobertura! ¡Chulipa! ¡Ca-ca-capitana! ¡Aguanta, compañera! ¡Ya les espero que acudamos en su ayuda! ¿Qué hacemos con esas dos? Déjalas que sigan. ¡Pero las entiendo un poco! ¡Lo hemos buscado toda la noche y nada! ¡Ya no puedo más! ¡Y no nos coge el móvil, Gugu! ¡Aca! ¡Ostras! ¡Ralte ha publicado una foto! ¿Qué? ¡Está de broma! ¡Ha llegado hasta el mar! ¡Tenemos que ir a salvarle! ¡En este instante! ¡Heda formado el equipo de rescate de Ralte! ¡Sí! ¡Yoripa! ¡Qué calor! ¡Tengo hambre! ¡Soy como uno de esos ángeles protectores sin alas! ¿Y por qué aquí solo comes tú? ¡Venga ya! ¡No como hojas yo! Aunque me pongas esta cara, no soy un panda y no como lo mismo que tú. ¡Mof, mof! ¡Ah! ¡Con la violencia no se soluciona nada, panda! ¡Ah! ¡Eh! ¡Que soy el ángel protector de la escuela! ¡Ah! 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 ¿Eh? ¡Mof, mof, 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 mof! ¡Son peces! ¿Los has cogido expresamente para mí? ¡Mof, mof, 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 mof! No pienso darte las gracias. ¡Mof, mof, mof, mof! ¡Ah! ¡Ya no puedo más! ¡Lal, agárrate a mí tan fuerte como puedas! ¡Mof, mof! Ya hace una semana que vamos a la deriva. ¡Mof! Pero te digo una cosa. Te juro que no pienso darme por vencido. ¡Mof, Mof! ¡Mof! Ya que no me das conversación, te agradezco que al menos me hagas de manta. ¡Mof! Mejor esto que nada, está claro. ¡Mof, Mof! ¡Mof, Mof! ¿Qué está pasando? ¡Mof! 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 ¡Ay, salir a navegar con una bebida chispitas es lo mejor! ¡Cuántas burbujas! ¡Me encantan, Paca! ¡Caray, con nenén! ¡Menudo yacetear! ¡Had un bonito! ¡Ven! ¡Had un bonito! No veo nada. No hay manera de encontrar a Aral. Me preocupa. ¡Ah! ¡Uy! ¡Nos hemos dejado llevar! ¡Sí! ¡Ah, pues yo no estaba vagueando ni tomando el sol! ¡Qué conste! Eso, es que buscar requiere mucha energía. Yo solo estaba descansando, Paca. ¿Dónde estará Aral, Gugu? Hay que encontrarle pronto. Tranquís, que yo le soluciono todo. ¡Hoppy, Hoppines! ¡Destello de Rubí! ¡Uy! ¡Ha picado algo! ¿Es real, Paca? Creo que es grande. ¡Igual es un atún! ¡Un atún! ¡Atún, atún, atún, atún! ¡Ven de una vez! ¡Ven, atún, atún! ¡Es enorme! ¿Qué es esto? ¡Un pez luna, Gugu! ¡Es despegado! ¡Huyamos, Paca! ¡Capitán! ¡Luna! ¡No! ¡Cómo mola es, Capitán! ¡Para! ¡No! No tengo ni idea de dónde estamos. Ni siquiera sé si es de día o de noche. Y apesta. ¡Mof, moof! Vaya, a ti se te ve bien, chico. Aunque sigo sin entender lo que dices. ¡Mof! ¡Mof! ¡Oh! ¡No! 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 ¿Estáis todos bien? ¡Estoy bien, papá! ¡Genial! ¡Pensaba que me moría! Pues sí, menudo susto. ¡Pues si las ha comido tú! ¿Qué vamos a hacer? Hay dos modos de salir al exterior, paca. O salir por la boca, o salir por el culo, paca. Una lluvia y pez tan guapa y elegante como yo, convertida en caquitas de pez. ¡Ah! ¡Por favor! Tranqui, saldremos por la boca. Pero entonces ya estaríamos más que digeridas. Ah, pero igual saldríamos sin digerir. La embarcación se ha roto, no podremos salir. Al menos seremos heces todas juntas. ¡Saldremos de esta! ¡Tendremos que luchar! ¡Así me gusta! ¿Eh? Estoy salvado. ¡Guau! ¡No os sufráis! ¡Que estoy a salvo! ¡Venga, venid a mis brazos! ¡Qué suerte que estás bien! ¡Nos tenías preocupadas! ¡Mov! ¿Mov? ¡Qué bien, Dal! ¡Estás bien! ¡Nunca habría pensado que te encontraríamos aquí! ¡Es un milagro! ¡Estaba preocupadísima! ¡Mov! ¡Mov! ¡Anda, profesor Apple! ¿Qué hace usted aquí? ¿Alguna afición nueva? ¡Qué tímida soy! ¡Avierta la boca! ¡Es nuestra única oportunidad! Capitán, ¿usted no podría arreglar el yate? ¡No hay que esperar, Paco! ¡Hasta aquí hemos llegado! ¡No! ¡Caquitas, no! ¡Todo menos esto! Tranquilas, yo os sacaré de aquí. Al fin y al cabo, como ángel protector de la escuela, mi deber es protegeros. ¡Vamos allá! ¡Yal! ¡Mov! ¡Mov, Mov, Mov, Mov! ¡Mov, Mov, Mov, Mov! ¡Sí es! ¡Qué prodigio! ¡Aún es mejor que antes! ¡Es un orinal! Bueno, basta de quejas y subid. ¡Somos muchos, no cabremos! ¡Pero nos caeremos! ¡Pues hacedlo como en el circo! ¡Claro! ¡Así cabríamos todos! Confío en ti, Iral. ¡No me falles! ¡Me está cerrando la boca! ¡Démonos prisa! ¡Reina Cisne Segunda 2! ¡En marcha! ¡Aquí el capitán! ¡¿Qué? ¡Mola! ¡Guau! ¡Que me caigo! ¡Mov! ¡Y esto no es encerrada! ¡Ánimo, reina! ¡Ya casi estamos! ¡Mi querida reina Cisne Segunda 2! ¡Hemos salido! ¡Qué bien! ¡Luna! ¡Hala! ¡El señor Pez Luna se va! ¡Mira! ¡Qué suerte que no nos haya vuelto a comer! ¿Habéis visto? ¡El circo es maravilloso! ¡Pues mira que lo habíais prohibido, papá! ¡Qué humos! ¡Qué adulto tan raro! Pero sin el profesor Apple no habríamos podido salir fuera. ¡Esta vez se lo merece! ¡Sí! ¿Qué le voy a hacer? ¡Mi popularidad vuelve a subir! Oye, Eral, te agradezco mucho tu cooperación. ¡Mov, mov! ¡Qué guay! ¡Una joya mágica! ¡Oh, qué joya tan hermosa! ¡Mov, mov! ¡Hala, qué rapidez! ¡Anda, tiene alas! ¡Ahora he aprendido a volar! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, que tenemos que volver a la escuela Apple! ¡Mov, mov! ¡Que se llama Escuela Yuel! ¡Bienvenidos a todo! ¡Pues soy Yuel, tu solella ha vuelto! ¡Y hay calabares fritos! ¡Me alegro de que al final nos retirara la prohibición! ¡Mov, mov! ¡Juel, tu soleil! Por lo que veo, hoy tampoco hay nada anormal en mi escuela. En plena función del Juel, tu soleil. ¡Mola! ¡Mov, mov! Oral, nuestra amistad será eterna. ¡Oh, un super orinal! ¡Que no es un orinal!